Lo que pasa es que no sé, estaba viendo con mi esposa y mis niños y como estaba un poco lloviendo y estaba nublado y de rato al otro han hecho una excavación aquí en la media calle y no se miró nada. Cuando bajé a las diez y media, diez a diez y diez y media no había nada. Y vengo ahora, estaba saliendo con mi esposa y mis niños y de rato al menos ¡pum! ¡Ya! Y seguramente no puede ser, no hay nada, no hay ni un letrero, no hay nada, ni una cinta. No sé, el municipio no tenía plata para hacer un bingo, o que sea. ¿No hay ninguna señalización que ha de leer? No hay nada, no hay nada, nada, nada. ¿Resultaron heridos algo ustedes? Estaba con mis niños, un susto claro, un susto y, pero, bueno, yo le íbamos a sacar el carro, pero quiero dejarles saber a la gente por lo menos para la próxima vez. Pueden decir que puede haber algo más grave, eso es lo que quiero que la gente vea y no, no tengo en contra de nadie, pero simplemente quiero que tomen cárcel en la zumba, saco el carro, arreglen el carro, y no voy a dejarles esto así, que pase así. ¿El carro es suyo o...? No, llegué el viernes y intentamos el carro, estaba saliendo para Pucucari con mis niños. Uno se viene a pasar una Navidad aquí, chévere, y se encuentra con esto, no es justo. ¿Qué opinión le merece estas cosas que no...? No sé, no tengo palabras ahorita para decir, pero, pero, como ustedes pueden constar, yo tengo, tomé videos, tomé fotos, o sea, no, ahí están todas las pruebas. No sé qué más puedo... ¿Alguien debería responder de esto? Obvio, tienen que responder, eso no me queda la mano en duda. ¡No, gracias! ¡Gracias!